Música ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mi nombre es Maribel, misionera de lazos de amor mariano. Por gracia de Dios, hoy la mamá me ha concedido que les pueda compartir este santo evangelio. Hoy es 13 de mayo, fiesta de Nuestra Señora de Fátima. En donde el cielo se abre y mamita María nos va a conceder muchísimas gracias especiales. También estamos en un día de fiesta por nuestra mamita María y por lazos de amor mariano Perú. Para empezar a meditar este santo evangelio, vamos a clamar la presencia del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María a tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María a tu Amadísima Esposa. Espíritu Santo, ven en estos momentos sobre nuestro ser, sobre nuestro entendimiento, sentimientos, razón, pensamientos, sobre todo nuestro ser. Apodérate de nosotros, Santo Espíritu de Dios, nos abandonamos totalmente a ti, sin ti nada somos. Ven Espíritu Santo y danos el entendimiento, abre nuestro entendimiento para poder entender verdaderamente la palabra de Dios. Y que esta palabra de vida, de fruto, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María. El Evangelio que vamos a meditar el día de hoy es el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que no dé fruto en mí, lo quitará. Todo aquel que dé fruto, lo limpiará, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios, por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo si no está en la vid, así tampoco ustedes si no están en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que está en mí y yo en él, éste da mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. El que no esté en mí será echado fuera, así como el sarmiento, y se secará, lo agarrarán, lo meterán en el fuego y arderá. Si están en mí y mis palabras están en ustedes, pedirán cuanto quieran y les será hecho. En esto será glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y en que sean mis discípulos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la primera parte de este Evangelio, Jesús se presenta como la verdadera vid, y aparece la figura del Padre. Dice, y mi Padre es el viñador. Nos preguntamos ahora nosotros, ¿cómo está la relación con nuestro Papito Dios, con nuestro Padre Dios? Aquí nuestro Señor Jesús nos enseña, nos enseña el abandono pleno en el Padre Dios, para que el viñador lo pode, para que el viñador sea este labrador, que labre esta vid. Y Jesús es el modelo perfecto de vid, que nos enseñó a moldearse, que nos enseñó a aceptar la voluntad de Dios hasta la cruz. La segunda parte de este Evangelio, vemos dos tipos, dos figuras de sarmientos. Un sarmiento estéril y otro sarmiento fértil. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora, a través de esta palabra, es, ¿qué tipo de sarmiento estamos siendo nosotros? ¿Estamos siendo estériles? Significa que no estamos dando fruto. ¿Y por qué no estamos dando fruto? Porque no estamos unidos a nuestro Señor. Porque no estamos unidos a la verdadera vid. Si no estamos unidos al mundo, a los apegos, a lo material, a todo lo que el mundo ofrece. A esos tres enemigos del alma, al mundo, al demonio y a la carne, que constantemente están ahí. Y es por eso que tenemos a Mamá María, a través de nuestra consagración, para vivir cada día nuestra consagración, renunciando constantemente al mundo, al demonio y a la carne. Y solo así podemos ser frutos fértiles. ¿Y quiénes son estos frutos fértiles? ¿Qué nos dice Jesús de los frutos fértiles? A los frutos fértiles los limpiará, los podará. Dejémonos podar por Dios. Dejémonos limpiar con Dios. Realmente, cuando nos sucede sufrimientos, persecuciones, desgracias, cuando sucede que todo está mal, que decimos, ay, pero si yo creo en Dios, si yo soy consagrado, yo soy misionero, y a mí me está pasando esto. Si tú meditas en esta palabra de Dios y dices, alto, yo estoy unido a Jesús, yo estoy en gracia de Dios, yo estoy unido al Padre. Entonces, sé que Dios me está podando, que esta tribulación, que esta cruz, que esta persecución, que este sufrimiento, esta enfermedad, esto que estoy pasando, es un acto de amor de Dios, nos está podando. ¿Para qué? Para que demos mayor fruto, para que demos fruto abundante. Entonces, dejémonos podar por Dios. No nos perturbemos, no nos desanimemos, no nos estanquemos en la vida de gracia, sino al contrario, meditemos y confiemos en esta palabra de Dios, en que Jesús nos dice que nos está podando, que nos está limpiando, para purificar nuestro corazón, para purificar nuestra alma, para hacernos santos y poder llegar al cielo, al cielo eterno. Y esta purificación, este podarnos, también implica renunciar, renunciar, hacer actos de renuncia, desapegarnos de las criaturas y unirnos realmente con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, a nuestro Señor Jesús. En la tercera parte de este Evangelio, nos dice algo muy hermoso. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Cuán importante es ser purificados cada día por la palabra de Dios. Jesús nos deja su palabra, todos los días nos habla a través de su palabra. No ignoremos esta palabra de Dios. Y aquí nos está diciendo que cada vez que meditamos su palabra, que la contemplamos y que la hacemos vida en nosotros, a través de nuestros actos, demostrándolo con nuestros hechos, nos dice Jesús que estamos siendo limpios, purificados. Es una constante purificación. Cada vez, recuerda esto, cada vez que abras la Biblia, que medites el Evangelio, que leas la palabra, es que Dios nos está purificando. Dios nos está limpiando. La otra parte de este Evangelio es el permanecer unidos a Cristo, permanecer unidos a Jesús. Por nada del mundo nos separemos de Él. San Pablo nos dice, nada ni nadie podrá separarnos de Dios. Nada ni nadie. Por nada del mundo nos separemos de nuestro Señor Jesús. Permanezcamos en Él. Y Jesús nos dice aquí, si permanecemos en Él, si nos unimos a Jesús, daremos frutos abundantes, daremos mayores frutos. Y es un clamor de Jesús, porque constantemente está este verbo permanecer en este Evangelio. Pero permanezcan en mí, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Yo soy la vid, ustedes mis sarmientos. Y ya sabemos qué tipos de sarmientos tenemos que ser. Sarmientos fértiles, sarmientos que den fruto, y frutos abundantes. Entonces, Jesús nos dice, permanezcan en mí, y así darán frutos abundantes. Y hay un versículo en donde nos dice, sin mí, nada pueden hacer. Sin mí, nada pueden hacer. Y aquí podemos meditar algo muy importante. ¿Cuántas veces hemos hecho las cosas sin Dios? Sin Él. ¿Cuántas veces hemos hecho movidos por nuestra propia voluntad y no por la voluntad de Dios? Es importante vivir constantemente en la divina voluntad de Dios. muriendo a nuestra voluntad humana y abandonándonos totalmente a la voluntad de Dios y haciéndolo todo unido a nuestro Señor Jesucristo. Y la última parte de este Evangelio nos dice, si están en mí y mis palabras están en ustedes, si están en mí, si estamos unidos a Jesús, y si meditamos la palabra, si vivimos la palabra, si somos evangelios vivientes, ¿qué va a pasar? Nos dice, pedirán cuanto quieran y les será hecho. Pediremos todo lo que queramos y Dios nos los va a conceder. Nos concederá todo lo que pidamos. Con estas dos condiciones, de estar unidos a Él y de estar unidos en su palabra. Y así, Dios nos los va a conceder. Muchas veces nos preguntamos y nos decimos, he pedido tanto a Dios, he rogado tanto y Dios no me escucha. Pero primero meditemos. ¿Realmente estamos unidos a Jesús? ¿Realmente estamos unidos a su palabra? ¿Realmente somos coherentes viviendo la palabra de Dios con nuestros actos, con nuestras conductas? Es una conversión diaria, una conversión a cada instante, meditando todo, con los ojos de la mamá, viviendo nuestra consagración. Y solo así, Dios nos da esta palabra de que, hijito, hijita, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a conceder. Entonces, cada vez que tú quieres pedir algo, siempre recuerda esta palabra de Dios que Jesús te dice que en primer lugar debemos estar unidos a Él y unidos a su palabra. Y por último, Jesús nos dice en el versículo 8, en esto será glorificado mi Padre. Jesús siempre hace todo para dar gloria a Dios, gloria al Padre. Hagamos todo para mayor gloria de Dios. Todo para dar gloria a nuestro Padre. Y nos dice, ¿cómo podemos dar gloria al Padre? Y aquí nos responde, dando mucho fruto, dando mucho fruto y que seamos sus verdaderos discípulos, que seamos realmente sus verdaderos discípulos. Vamos a cerrar nuestros ojitos para finalizar este momento con una oración. Mamita María, te damos gracias gracias por tu intercesión, porque tú estás aquí en estos momentos, hablándonos también a nuestro corazón a través de las palabras de tu Hijo Jesús. Papito Dios, te entregamos toda nuestra alma para que la podes, para que la purifiques, para que la limpies de todo lo que no es de ti. De todo lo que no es de ti, Señor. Renunciamos, renunciamos a todos esos apegos, a las criaturas, a todos esos apegos que impiden que tú puedas entrar plenamente en nuestras vidas y realmente ser nuestro viñador. Danos la gracia, Señor, de a partir de hoy meditar realmente la palabra de Dios con mucho amor y vivirla. Y danos la gracia, Señor, de cada día dar frutos, dar frutos abundantes y de cada día darte gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia del Señor esté con ustedes.